Un director español, José Antonio Nieves Conde, será también objeto de especial interés. Su película, Surcos, realizada en 1951, supuso una ruptura dentro del cine español. Sus imágenes sobre la corrupción, el extraperlo y los bajos fondos fueron un restallido valiente en la producción de aquellos años, amordazada por la censura franquista. Ayúdeme, me estoy muriendo. Ya te advertí a su debido tiempo que si algo salía mal yo me lavaba las manos. Por favor, no me abandonen. José Antonio Nieves Conde ha sido también el director de importantes títulos como Balarrasa, Los Peces Rojos o El Inquilino. Yo nací en una ciudad pequeñita, no muy lejos de aquí, que se llama Segovia. Iba a un colegio, bueno, el libro lo cuenta, pero en fin, se lo voy a adelantar. Iba a un colegio, como chavales, y entonces un día en aquel colegio montaron en una gran sala un aparato de cine mudo y empezaron a pasar películas. Y entonces se me ocurrió y dije, he aquí lo que me gustará hacer y durante toda mi vida. Y durante toda mi vida no he hecho más que cine. No me ha interesado hacer otra cosa que cine. No he querido hacer otra cosa que cine. Y espero que el día que me muera pongan un trocito de cine al lado de eso. Y siempre recordaré, ha sido mi profesión, de la cual estoy encantado. He pasado momentos muy amargos, afortunadamente muy amargos, y afortunadamente lo contrario. Usted no sabe lo que es esta profesión, que cuando se da bien es francamente deliciosa y cuando se da mal es francamente deliciosa también. Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, hará entrega de la espiga de lo especial del festival a José Antonio Nieves Conde. Aplausos. 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 Aplausos.